Muchísimas más para contarles, porque entendemos que Antioquia es territorio deporte. Hasta una próxima oportunidad, aquí en Tele Antioquia. Nos volveremos a encontrar. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 como ya ganamos el tour con Nairo Quintana. Bueno, de esto vamos a hablar en algunos momentos de lo que ha pasado con Atlético Nacional, que esta semana jugó Copa Libertadores y de lo cual impactó el partido. Quedó prácticamente con la soga al cuello aquí. Nacional juega nuevamente este jueves, tiene que ir a jugar con Argentino Junior en Buenos Aires. Partido de visitante el día jueves, partido que será a las 5 de la tarde, hora de Colombia, 7 de Argentina, estaremos transmitiendo por radio y por todas nuestras redes este evento. Bueno, pero esta noche entre las personas que tengo estos balones para entregar, entre los que llamen ya a nuestra línea 232-4604 y 018-051-5015, 232-4604 y 018-051-5015, para los que llamen. Y desde luego tenemos una pregunta y es ¿quiénes son los goleadores de Nacional en Medellín? Extranjeros. ¿Quiénes son los goleadores de Nacional en Medellín? Extranjeros en la historia de Nacional en Medellín. A ver, uno en Medellín, una pista, les voy a dar pistas, es fácil. Le dicen el bacano, el del Medellín. Y el del Nacional, ¿cómo es que le dicen? A ver. El del Nacional tiene un vecino con una pala. ¡Ah! Claro. Ya, ya, ya. El vecino de la pala. Pala, 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 pala. Bueno, ahora sí, ahora sí nos vamos al debate, a la polémica, al debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Cardón. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Cardón. Amabilidad y excelencia. La vida, la vida, la vida es un lujo en el Hotel Dan Cardón. Es un hotel cinco estrellas en la ciudad de Medellín. Lo esperamos en el Dan Cardón. Llegó la hora de que te montes en tu moto boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta by Yash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com ¡Suscríbete al canal! Si quiere vender su carro, Lina se lo compra ya. 313-658-8163. 313-658-8163. Veo que más de uno acá en el set está que vende el carro. A ver, y ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Y quiero decirles que el próximo viernes, este viernes, estaremos en el municipio de Dabeiba. El grupo de Rafa Gol estará en el municipio de Dabeiba compartiendo con la gente unidos por la paz, unidos por la paz de Dabeiba. Y qué bueno, doctor Leighton Orrego, alcalde de Dabeiba, que les da la bienvenida. ¡Rafa Gol! Dabeiba, remanso de paz y puerta de Urabá, le juega a la paz con legalidad. Este viernes, 21 de mayo, Rafa Gol y todo su equipo acá en nuestro municipio les invitamos. La paz con legalidad, Dabeiba, le juega a la paz. Este viernes, 21 de mayo. ¡Rafa Gol! Así es, doctor Leighton Orrego, alcalde del municipio de Dabeiba. Allá vamos a estar en Dabeiba. Nos invitaron y, claro, queremos estar con ellos, respaldarles, claro, dentro de todas las medidas de bioseguridad que se necesitan. Pero vamos a estar ahí acompañándoles y el próximo domingo vamos a hacerle imágenes y les vamos a contar cómo nos fue en Dabeiba. Esperamos que todo el mundo apoye porque Dabeiba necesita la unión. Todos unidos por la paz, unidos por Antioquio, unidos por Dabeiba. Bueno, ahora sí, en la mesa del debate de la polémica le presento ahora a hoy no está el hombre que tiene pelos en la lengua de don Luciano. Esperamos el próximo domingo tenerlo. Este es el puesto de... Aquí está el puesto de Luciano. Entonces, dentro de ocho días espero que ya Luciano esté con los cibernautas. Lo vamos a tener con la ayuda de Dios dentro de ocho días en el debate, en la polémica. Por ahora, le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar, el comentarista antiguo. Buenas noches. Don Gustavo, esta semana transmitimos ola del Partido Nacional. Claro, estuvimos en el juego de Atlético Nacional contra Nacional de Montevideo. En unas condiciones adversas el partido se aplazó. Terminamos la transmisión después de las doce de la noche. Uy, sí, partido anómalo. Pero yo sí tengo que decir algo de lo que ocurrió esta semana y también con América. Con América que jugó su partido frente a Atlético Mineiro y me dio pena por los brasileros, me dio pena por River que se prestaron para venir a Colombia pero no estaban dadas las condiciones realmente. Hombre, no es posible que un partido se pare ocho veces como se paró el partido de América y Atlético Mineiro porque los jugadores son seres humanos y hasta el estadio entraron los gases lacrimonios. ¿Y sabe una cosa? Ahí falló el alcalde de Barranquilla porque él puso las vallas de seguridad las puso por allí a dos cuadras. No, había que poner por ahí a 10 kilómetros, hermano. A nosotros nos ha tocado caminar para entrar a los estadios muchísimo rato porque en otros países toman más medidas de seguridad. Pero aparte de eso tengo una crítica también para la gente nacional de Montevideo porque, hombre, ¿qué responsabilidad tiene Atlético Nacional si la Colmebol también obligó a Atlético Nacional a jugar ese partido? Y si se les olvida a los señores de Nacional de Montevideo, Nacional, Atlético Nacional, Equidad y Santa Fe fueron obligados a ir a Asunción de afán, de afán. No tuvieron tiempo siquiera de recuperarse y jugar un partido y jugar cada uno su partido allá porque los señores de Nacional de Montevideo, yo esta semana estaba hablando para un canal de Uruguay y les decía es bueno que allá en su país le pregunten a los señores de Nacional de Nacional de allá de Uruguay por qué reaccionaron contra la gente de seguridad de Atlético Nacional cuando llegaron al estadio. Yo no entiendo todavía, no entiendo todavía. No, enojense con la Colmebol, enojense con otra gente, pero cómo se van a enojar con los señores de Atlético Nacional si ellos fueron a cumplir el partido allí al estadio Hernán Ramírez Villegas y estaba que se armaba una gresca allá antes del partido con los señores de Nacional porque entre otras cosas los señores de Nacional de Montevideo estaban haciendo proselitismo, cómo le parecía que ellos estaban que se metían a la marcha. Oiga, desde las ventanas gritaban apoyamos a los colombianos, no, esto no es posible, no sé qué, tal cosa. hay que vivir no sé qué y bueno, y apoyando, no, entonces eso no es así, eso no es así. Entonces yo creo que la Colmebol está en aras y me imagino que la dirigencia de Atlético Nacional se va a pronunciar y va a enviar una comunicación pidiéndoles explicaciones. Ustedes vieron, todo el mundo vio las imágenes en donde están empujando a los señores de seguridad de Atlético Nacional, estaban que iban por los jugadores también para hacer una batalla acampal y eso antes del partido, pero hablando del partido, Nacional allí entregó los puntos, entregó los puntos porque Nacional puso muy poquito en la cancha. Yo decía esta semana que si Nacional tuviera tres jugadores más como el Rifle Andrade, Nacional ganaría todos los partidos, porque ese hombre es el único que corre, se da lección a todo el mundo, es muy bueno que vean a Rifle Andrade los pelados de hoy día, minuto 90 más 2, está buscando la pelota, está desequilibrando, está buscando rematar a la portería, minuto 90 más 3, antes que el árbitro pite, todavía está corriendo ese hombre y eso que no es volante de recuperación, pero qué tristeza del Rifle Andrade, es ofensivo, pero qué tristeza del Rifle Andrade, que corra tanto, que meta tanto, que sea un jugador realmente tan sobresaliente y que en la hoja de vida diga que no gano ningún título con Nacional, es bochornoso, entonces las figuras tienen que, no, pero por eso, hasta el momento, no ha ganado, como pinta la Copa Libertadores, como pinta la Copa Libertadores, no creo que Nacional vaya a trascender, porque a Guimarães se le están acabando los tiempos, a Guimarães ya ahorita si lo eliminan de la Copa Libertadores, hermanito, ya chao, tercer fracaso, entonces, sería un fracaso del técnico, ya deberían decirle, bueno, mucho gusto y para afuera más o traigan otro, ¿por qué? porque es que Nacional es un equipo grande que no resiste, eso que de pronto con el Quindío, en América aguantan eso, pero en Nacional no, don Augusto Velosa, el cirujano del comentario, buenas noches, ¿cómo la ve usted? Hola, don Rafa, con el compañero Salivientes, ¿qué tal? Un placer saludarlos, dos cositas, en lo que decía Tavo sobre los incidentes en Barranquilla, pues hoy se manifestó Tite, el técnico de la selección brasileña, porque recordemos que en la Copa América Brasil es de esta zona de Colombia, junto a Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, somos los cinco equipos de ese slavio, entonces dice Tite, Tite, me preocupa muchísimo que esto está ocurriendo en Colombia, ese tema de los gases lacrimógenos y todo lo que ocurrió con Mineiro y el América de Cali, y a propósito de Ernesto Lucena ha dicho en las últimas horas, vamos hasta la final, la Comebol nos está respaldando todo América, nos está respaldando que para que la hagamos aquí en Colombia ese 50% que corresponde, estamos trabajando con las alcaldías correspondientes, las sedes, o sea Medellín, Bogotá, Cali y la ciudad de Barranquilla, estamos trabajando con los ministerios, estamos trabajando con Leila Rachid, que es la representante de la Comebol aquí en Colombia para supervisar todo lo de la Copa América, hasta el momento vamos a realizar la Copa América, pero eso es un día a día, Ernesto Lucena tiene que ser consciente de ese tema, pero sabe una cosa cirujano, mire, eso no es cuestión de que hoy salen con los alcaldes y tengan los estadios, hoy a las 2 de la tarde comenzaron las conversaciones con los representantes del paro, entonces lo que tienen que arreglar primero que todo, si quieren hacer Copa América se arreglen con la gente del paro, sentarse, dialogar y llegar a acuerdos y levantar esto, o si no, no hubo acuerdo hoy, o sea, si no hubo acuerdo, hoy apenas empezaron el proceso, esta semana tiene que llegar a acuerdos, pero si no llegan a esos acuerdos, difícilmente habrá Copa América, Silvano, así es, difícilmente, oiga, perdón un segundito, y difícilmente va a haber acuerdo, porque lo primero que piden los señores representantes del paro es que se retire el ESMAD, que se retire el ESMAD. ¿sabe qué? Venga, eso ya es problema de ellos, que lo arreglen ellos, pero para eso se están reuniendo, ¿no? Ya verán que Gabela les da al gobierno si les da o no les da, pero lo primero que hay que hacer es solucionar el problema con toda la gente del paro para que nos evitemos ese trámite engorroso, todos esos problemas que se suscitaron esta semana. Rafa, y lo otro es que se habla de que tres patrocinadores de la Copa América si se desarrolla en Colombia no estarían de acuerdo y están colocándole obstáculos a Comebol para que se traiga ese 50% a Colombia. Y la otra noticia tiene que ver con la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Se recuerda, Rafa, lo de la corrupción, de las boletas que tuvo que pagar la Federación 16 mil millones de pesos? Sí, señor, claro. Ya se conoció de dónde sacó la Federación los 16 mil pesos, 16 mil millones de pesos y eso ha sido realmente, va a ser un debate tenaz. Dice Yesurún que sacó de esos 16 mil, 3 mil lo sacó de unos fondos pensando que serían destinados a una posible sanción y los otros 13 mil le preguntan a Yesurún y Yesurún dice lo sacó de un presupuesto que estaba destinado para gastos de sedes deportivas que se encontraban en una cuenta para el fomento para el desarrollo de la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, viene el debate, el dinero con que se paga esa sanción que era para sedes de la Federación Colombiana de Fútbol se tiene que destinar para pagar una multa, una sanción y los señores de la Federación sin ningún castigo, Rafa, siguen allí sin ninguna sanción, sin ser detenidos ni nada con esa corrupción de las boletas. Eso es increíble realmente. Esto se va a prestar para mucho debate, ministro, ahora Rafa. Sí, la pregunta es ¿y la plata de las boletas que se hizo? ¿Dónde está la plata de las boletas? Se la repartieron. A ver, bueno, ¿y de nacional qué dice el cirujano? y de nacional realmente estoy de acuerdo con usted, Rafa, porque ahora le toca de visitante dos partidos y como está jugando de mal el conjunto de Verdolaga, como decía, ese último partido fue pésimo frente a un equipo muy débil como nacional de Montevideo, el más débil de todos los del grupo. Entonces, ¿qué le podría esperar para los próximos compromisos cuando no se ven revulsivos de parte de su técnico de Guimarães? Es lo que preocupa porque si uno viera revulsivos, variantes, táctica, contratáctica, ese equipo puede salir adelante, pero así como está, Rafa, muy complicado. Pero Alves, ¿cómo jugó? ¿Usted qué dice que Alves es un jugadorazo, que es un entrador y salidor espectacular? es que igual se salvó, el rifle nomás y el arquero. Pero usted ¿cómo salva a Alves? No, 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 el arquero, el arquero y rifle. Y de Medellín ya va a tener notas, Rafa, sobre los jugadores que ya contrató uno y los que vienen a continuación que van a ratificar esta semana, Rafa, ya vamos a hablar sobre partido. Lamentablemente, sí, el arquero, como dicen los del sur, mientras no haga olvidar a Armani y a David Espina, no pasa nada. No pasa nada y hasta ahora no los ha hecho olvidar. Sigo saludando a la mesadera polémica del debate, Juan Diego Arroyave. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Rafa Gol, un saludo para usted, para todos los televidentes y toda la gente que sigue este programa a través de las... ¿Por qué enfermo? No, porque enfermo no, enfermo. Con esa presentación que le hizo Rafa. Bueno, y ahora Juan Diego Arroyave viene aquí a Bate. ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo no va a estar? ¿Usted quiere que celebre? Usted está feliz, usted está muy contento y ustedes están contentos porque ya no se ha eliminado de la Copa de los Departadores. Demostrando que si hay colombianos buenos. no se lave las manos con eso, Gustavo, no se lave las manos con eso. Usted sabe cuál es la felicidad suya y eso se sabe, eso se sabe a las claras. La felicidad suya va por otro lado. Entonces, no me diga a mí. Por la tristeza del otro. Yo tengo por qué estar alicadido después de lo que veo con el Estatético Nacional que, oígame, es tan triste el panorama en esta Copa de los Departadores que aseguro, lo aseguro aquí en este micrófono que los dos puntos se consiguió el Club Nacional de Júbal de Montevideo. Van a ser los dos puntos que sacó los dos empates con Nacional. Qué tristeza, pero esto es la realidad. Los dos equipos que van a pelear, ese grupo, Argentinos Junior y Universidad Católica, pare de contar, Nacional no tiene fútbol para eso. No tiene fútbol, no tiene juego. Y viene este señor otra vez a decir, a decir, no, es que me gustó mucho el juego del equipo. Entonces, si esa es la aspiración de él y le gustó mucho, ¿a dónde va a llegar este Atlético Nacional? Que a propósito, me contaron por ahí, me lo comentaron por Costa Rica, que el señor Guimarães, si llega a salir de Atlético Nacional, será el nuevo timonel de la selección de Costa Rica. Porque en ese momento la dirige un argentino. Pues cayó parado. La dirige un argentino y le está yendo muy mal. Que vaya arreglando. Muy mal. Y lo tienen a él. Que vaya arreglando el contrato y los bártulos. Lo tienen a él en carpeta para dirigir la selección Costa Rica. ¿Cómo le parece? Caen parados. Yo no sé cómo hacen, pero caen parados. Pero sí, es muy triste el panorama. Triste. Ver jugadores sin alma, ver solamente uno solo que siente la camiseta, que sude la camiseta como el rifle Andrade. Los demás, ahí, altibajos, altibajos. Algunos aparecen con alguna cosa, pero no, no, no influyen, no influyen. No hay una influencia en el juego porque no hay un patrón establecido de juego. Mientras no exista ese patrón de juego, es muy difícil que el jugador consiga un protagonismo marcado en el juego. Muy difícil, muy difícil. Entonces, mientras eso no exista, es complejo para Nacional que tenga el fútbol que necesita para poder protagonizar el grupo. Entonces, por eso uno, por eso vengo escéptico hoy, escéptico, de que ya, creo que, ya es por cumplir. Ya Nacional, me parece, contra Argentinos Junior el próximo jueves en Argentina es muy difícil que con ese fútbol llegue a conseguir un resultado favorable y mucho menos con la Universidad Católica. Digo que aquí ya todo está clausurado para Atlético Nacional, don Rafael. Bueno, muchas gracias, Juan. Yo de todas maneras sí espero hasta el final porque los partidos hay que jugarlos primero. Ahora, lo que pasa es que como está jugando Nacional sí genera un mar de dudas con respecto a la presentación y más ante un equipo como Argentinos Junior en Argentina. pero sí, si el señor Guimarães fracasa ahorita, cae parado con Costa Rica porque en Nacional, creo que ya en Nacional sí tienen que dar un timón así rápido porque Nacional no resiste. Ahora, no es bueno estar cada seis meses cambiando de técnico, pero que, o sea, uno le ve a Guimarães que no tiene revulsivos, que no tiene un sistema, no es capaz de cambiar el sistema de Nacional por un equipo ofensivo teniendo con qué pero no hace las variantes que deben ser muy equivocados en la homilética y en la hermenéutica del partido. No sabe leer los partidos y eso lo estamos viendo y eso le ha costado muchísimo al Atlético Nacional. Don Elkin Labó, buenas noches, bienvenido al debate. Hola, don Rafagol, saludo muy cordial para usted, mis compañeros internautas, televidentes, esto es Rafagol Radio, Televisión e Internet. Lo primero, no sabía que en el grupo existiese tanto regino, que Nacional de Uruguay solamente va a conseguir dos punticos, que Nacional prácticamente está eliminado en la Libertadores y que apague la luz, el último apaga la luz como diría un amigo mío. Señores, hay que cuestionar todo lo que ustedes quieran al equipo Atlético Nacional, pero no podemos enterrar todavía al equipo, faltan dos partidos, faltan dos partidos, me parece irresponsable el que lo haya dicho aquí en esta mesa y cada quien que asuma su responsabilidad. Yo soy irresponsable, yo soy irresponsable. Ah, usted fue el que lo dijo, él no sabía. lo estás diciendo, Segundo punto, tengo la palabra, tengo la palabra, tengo la palabra, con mucho gusto, señor coordinador, dígalo al final cuando yo, porque tengo la palabra, pero uno decir que Atlético Nacional está eliminado a esta hora faltando dos partidos y lo digo, es irresponsabilidad, hay que darle todo el cuestionamiento a Guimarães, punto número uno a Guimarães, tenés una visión tan fuerte, que decís que Nacional ya está eliminado, qué visión, el Águila se quedó corto, oiga, señor Guimarães, hay algo que a mí me parece en la vida, como en el fútbol y sobre todo equipos grandes como Nacional se debe tener y es exigencia y me parece que ese es el gran pero que le falta a este Atlético Nacional, Rafa, ¿quién va a discutir al rifle? a Harlan, a Duque, que no es el mismo día hace cinco años, pero marca goles, mire que el arquero viene funcionando, pero si el técnico no tiene exigencia, los jugadores que van a exigirse en el terreno de juego y les voy a dar un dato porque me parece muy coherente todos mis compañeros cuando empiezan hablando de la realidad social y el fútbol, lo uno permea lo otro, yo recuerdo en el 2018 cuando Boca Junior River Play final de la Libertadores tiraron un artefacto explosivo al carro de Boca, ¿qué pasó? se aplaza el partido, van a jugar a territorio de Europa y aquí pasa de todo y les obligan a los nuestros a jugar fútbol, ¿será que no tenemos peso? no tenemos peso a nivel internacional, por eso nos pasa lo que nos pasa, oiga, y escucho muy pocos reacciones de Independiente Medellín, hay un dato que me llama poderosamente la atención y don Augusto que habla todos los días con el presidente El Rojo podrá confirmar que los directivos de Medellín están llamando a la mayoría de jugadores a decirles hay que bajarse el sueldo, reitero, no soy quien porque es que no meto una plata en un equipo de fútbol, pero si la visión en el Medellín cada seis meses va a ser armar un equipo solo para seis meses no va a pasar absolutamente nada, me parece lamentable que un equipo tradicional, un equipo grande, con una afición enorme, llamen a sus jugadores a decirles que se baja en el sueldo que se baja en el sueldo el 60%, sobre todo porque hay que respetar también al empleado, don Rafa Golinas. Y eso no es nada, a un jugador lo llaman a pedirle que se rebaje el 70%, pero para que se vaya, para que se vaya, para cancelarle el contrato al señor Matías Mier, le dijeron, usted tiene contrato por un año y medio más, y entonces, señor, usted por favor se rebaja, si quiere que lo liquidemos, se rebaja el 70%, y al capitán del equipo, oiga bien, y al capitán del equipo le ofrecen el 40% de lo que él se ganaba para renovar el contrato, porque él dijo, yo como quiero seguir en Independiente de Medellín no pido aumento de sueldo, pero mínimo que le conserven el sueldo anterior, porque él se lo ganó en la cancha, en Fran Calid, porque fue de los jugadores que más puso en la cancha. Bueno, seguida vamos a hablar del tema de Independiente de Medellín, quiero cerrar el ciclo de Atlético Nacional, porque acá el superdebate es una propuesta que nosotros tenemos acá en televisión y en radio para controvertir con ideas sobre nuestros equipos, por eso lo de Juan Diego Arroyave es la percepción que él tiene de Nacional, que es muy diferente a la del Quilabo, que es muy diferente a la de Osorio, y cada uno tiene una idea, tiene un argumento, de pronto puede ser que en 20 días, en 15 días, aquí llegue el señor Juan Diego con una cuenta de cobro, diciendo, yo les dije, puede que se dé, puede que no se dé, yo soy partidario, que hay que esperar, que hay que esperar a Guimarães, que juegue los dos partidos, porque puede ser, puede ser, que le vaya bien en estos dos partidos, y eso es lo que nosotros queremos, que le vaya bien, y que saque el barco adelante, y que Nacional clasifique a la siguiente ronda de Copa Libertadores de América, ese es nuestro deseo profundo, y ojalá se le dé, pero hay que esperarlo, ahora, ya, en caso de que fracase en el intento, y así, el señor Guimarães, pues, me parece que la selección de Costa Rica, le vendría muy bien, aproveche el papayazo, a ver, cómo está la Copa en este momento de Nacional, yo quiero ver la tabla, a ver cómo está Nacional en su grupo, y Nacional le restan dos partidos, ¿no? Está así, señor Rosario, vea. Sí, Argentino Junior tiene nueve puntos, y eso que perdió con Católica y en condición de local en el último partido, segundo está Católica con seis, tercero está Atlético Nacional con cuatro, si Nacional de Medellín le hubiera ganado a Nacional de Uruguay, estaría con siete y sería segundo por encima de Católica, entonces Nacional a esta hora es tercero con cuatro puntos porque desperdició una gran oportunidad el jueves pasado y cuarto está Nacional de Montevideo, el equipo del gordito Arroyave con dos puntos. Bueno, el caso es que Nacional juega el día jueves, ¿no? Sí, cinco de la tarde, Rafa, ahora colombiano. Va a enfrentar a Argentino Junior y Católica lo va a hacer con Nacional de Uruguay. Sí. Esos son los compromisos donde Católica gane. Es más, Rafa, Nacional de Medellín, Atlético Nacional, juega con el resultado de Nacional y Católica porque estos dos equipos juegan el martes, pasado mañana, mientras Nacional juega jueves, pasado mañana a las cinco y quince de la tarde juegan ellos en el estadio Parque Central. es un gabelazo que tiene Nacional jugar con el resultado de Católica. Ya tiene que ir a romperse. Y como le digo, los jugadores de Nacional, pues el rifle Andrade es el mejor, pero rifle, si usted no sale campeón con Nacional, usted no va a quedar en la historia como uno de los ídolos. usted es ídolos, pero los ídolos están siempre con títulos y Nacional necesita títulos y necesita un hombre como el rifle Andrade que marque diferencia. Lo mismo Harlan Barrera, Harlan Barrera, Harlan Barrera, unos partidos y otros no. Como dice el refrán, unas de cal y otras de arena. Y además, esta semana llega Emilio Gutiérrez. Emilio Gutiérrez Gómez es el nuevo presidente Nacional. Ya llega esta semana. Claro, Rafa, se anuncia para mañana 17 la posesión. O que Nacional tiene 5 puntos. Vamos a ver si mañana festivo se toma la posesión de Emilio Gutiérrez o sea para el martes, pero estaba para el 17, Rafa. Hay que recordar en esa tabla de posiciones que Nacional tiene 5 puntos. ¿Será que la hizo don Juan Diego? No, Nacional no tiene 4, tiene 5 puntos. Producto de una victoria frente a Católica de Nación de Pereira y dos empates frente al mismo equipo Nacional de Montevideo aquí y allá. Es más, don Gustavo, le digo algo, el grupo se va a apretar y ojalá se pueda apretar porque si Nacional le gana a Argentinos Junior y Nacional de Uruguay le gane a Universidad Católica, esto vea, cuando uno pensaría que Argentinos Junior ya se iba a ir, perdió el compromiso anterior. Infortunadamente, Nacional dejó escapar dos puntos. Pero hay algo importante, depende de sí mismo. Y Rafa, le añado algo y me disculpa. Yo sí lo dar cepillo a los muchachos del sur que escribieron una carta muy coherente, muy coordinada y tocaron algo que usted acaba de decir de jugadores con títulos que deben tener porque en Atlético Nacional ¿qué hacemos? Un equipo con tanta exigencia, el que pase buen tiempo y no gane un título, no pasó por Atlético Nacional y a eso le dicen a Candelo, a Harlan y demás. Es que esto es Nacional, esto no es cualquier equipo, señores. Yo me imagino que a Alves y a Candelo le han dicho hasta aquí los trajo el río como la canción de Julio Iglesias, hasta aquí. No, no crea, a Candelo le acaban de renovar el contrato. Pero por su fútbol debería irse. Candelo ganó la lotería en Medellín. Pero jugador que le acaban de renovar el contrato por dos años no lo van a echar mañana. Pero al que sí le ayudo a llevarle las maletas a la Ivelosa también en el carro del gordito rollave al aeropuerto es a Alves, al paisano. Ah, van a ayudar. Lo que pasa es que el escuadrón rojo va a ayudar a sacar a los jugadores de Nacional. Candelo ha estado tres años con Nacional. Ah, no, pero usted se debe quedar todavía, Alves. Esas son decisiones directivas. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Candelo lleva tres años. Tres años con Nacional y solamente... Perdón, Rafa, me dio la palabra. Tres años con Nacional Candelo. Tres, cuatro meses que le ha ido bien. Me parece que este ha sido hasta el mejor semestre de Candelo de lo que lleva en Nacional si hablamos de productividad por los pases gol. Pero lo curioso es que firma el contrato, tiene hasta una firma bancaria y ya se echó a las petacas otra vez. Señor Candelo se ganó la lotería así de sencillo porque firmó el contrato y ahí lo van a tener que aguantar un añito más. Dos. Dos. Uy, con ese fútbol de Candelo. Pero estaba haciendo las cosas bien, Rafa. Sí, pero el contrato y baja completamente. Pero es que usted no puede jugar dos partidos bien y cuatro mal. No, no, no. Usted tiene que... Pero, Rafa, llevaba como 10, 12 partidos buenos, tanto así que siete, ocho centros de Candelo se originaron goles posteriores en el área. Bueno, ¿y qué dicen de Vanguero que es otro? No, eso es otro. Vanguero es otro que yo creo que no lo quieren ni en las curvas. Pues, hombre, sobre el tema de Vanguero, claro, el hincha de Nacional y voy a generalizar, no quiere a Vanguero, pero sobre todo con un tema, Rafa, y es que no hay derecho de un jugador que cuando estaba en el Tolima venía aquí y se hacía matar, es más, hasta hacía goles y por allá le mostraba al hincha de corazón de Nacional que tenía fuerza testicular. Esa fuerza testicular la dejó en Ibagué porque no es ni sombra de lo que era en el Tolima o será que le hace falta comer lechona. Sí, hay jugadores que realmente están mal parados con la afición y tienen que demostrar en estos partidos demostrar y ganar porque creo que se puede lograr, se puede lograr Nacional clasificar porque necesita ser segundo, no necesita ser primero del grupo. En este grupo, señor, clasifican los dos primeras. Entonces, tampoco es una cosa del otro mundo. Señor Guimaraes, sea segundo de ese grupo, pero tiene que ganar y tiene nómina porque es que no tuviera uno, dice, no, pobrecito Nacional, pero sí tiene una nómina grande. Lo que pasa es que la actitud de los jugadores, yo un día dije acá, Rovira, a Rovira lo clonaron y pedí que en Nacional le hicieran la prueba de ADN a ver si sabemos si es el Rovira verdadero o es un clon que llegó a Atlético Nacional y volvió a recuperar la memoria futbolística y otra vez volvió a perderla. necesitamos que Rovira, Sebastián, Valdomero, Perlaza, toda esta gente se comprometa porque estos dos partidos, como dice Leónel, son a muerte. Esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve El Súper Debate por Teleantioquia. Condutramites Club Anticipa la renovación de tu licencia de conducción Antes 250 mil pesos Ahora 180 mil Llámanos al 448-5151 Agenda tu cita en el WhatsApp 311-394-5795 Cursos de conducción en todas las categorías con financiación Condutramites Club 30 años a su servicio Belén Parque Carrera 76 Número 3263 Crédito Pensionados Cotrafa Bajas tasas de interés Línea única 454-9595 Vigilado Superfinanciera de Colombia Adscrita a Fogaco Los rodillos de Goya Premium garantizan los mejores terminados por su calidad No salpican Economiza pintura Rinde mucho más Y las superficies quedan perfectas Goya Es hora de viajar Es hora de encontrar Un servicio confiable que te pueda llevar Donde tú quieras llegar A mí un vaso lleno lleno de leche colanta De los campos y sábanas De mincas colombianas No me den leche extranjera Para mí no es la primera Por eso yo siempre quiero Lo de mi tierra lechera Ay, qué orgulloso Me siento de tomar leche colanta Hola, muchas gracias Gracias al buen manejo de las finanzas públicas del municipio de Bello La calificadora Fitch Ratings nos otorgó una excelente calificación que nos va a permitir acceder a recursos financieros para financiar obras de impacto en nuestras comunidades Gorras y sombreros Curazao Bolívar entre Amador y Maturín 320-674-6609 Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis Aplican condiciones y restricciones Conoce más en mantenimiento gratis Voxer.com Hola, qué tal Les habla Augusto Gallego Alcalde de Barbosa Desde el municipio de Barbosa también vemos al programa Rafa Gol por Teleantioquia Los invitamos a todos a que vivamos la fiesta del fútbol en paz que el deporte nos debe unir y no dividir Soy Carlos Romero director del Inder y en el Inder vemos Rafa Gol ¿Qué tal? Soy Lina María Rondán Jaramillo decana de la facultad de comunicación audiovisual del politécnico colombiano Jaime Saza Cadavid En nuestros 25 años de labores vemos y escuchamos a Rafa Gol por Teleantioquia ¿Qué tal? Soy Héctor Fabián Betancur gerente de Indeportes Antioquia Aquí en la casa del deporte antioqueño Indeportes Antioquia vemos a Rafa Gol por nuestro canal Teleantioquia Bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan domingo domingo el superdebat el próximo domingo ya estará confirmado Luciano González se queda acá en esta mesa estará don Luciano se queda acá en esta mesa lo trataremos como un duque cuando venga sí esperemos yo sí espero que duque marque la diferencia haciendo goles bueno y el próximo viernes oígame el próximo viernes estaremos en el municipio de Dabeiba el gran equipo deportivo estaremos originando el programa de radio de radio de 12 el día 3 de la tarde del municipio de Dabeiba estaremos apoyando desde luego unidos por la paz en el municipio de Dabeiba y por el emprendimiento que ha tenido el alcalde Leighton así que allá estaremos y traeremos imágenes para mostrarles y si nos descuidamos Dabeiba 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 Dabemansu de Paz y Puertas de Urabá le juega a la paz con legalidad este viernes 21 de mayo Rafa Gol y todo su equipo acá en nuestro municipio les invitamos la paz con legalidad Dabeiba le juega a la paz este viernes 21 de mayo Rafa Gol Llegó la hora de que te montes en tu moto boxer compra ya la tuya en los puntos de venta y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis aplica en condiciones y restricciones conoce más en mantenimiento gratis boxer.com Bueno lo puede reemplazar con ese bozarron mejor dicho nos va a quitar el puesto allá en Dabeiba el doctor Leighton y le cuento con ese bozarron lo vamos a poner a narrar goles allá con ese bozarron hay que hacerlo y con ese bozarron doctor Leighton vamos a entrevistar también su gabinete los hinchas de corazón haremos un trabajo una crónica de Dabeiba hinchas de paz hinchas de corazón y lo mostraremos aquí en Rafa Gol bueno ahora sí vamos al debate de Medellín llegó llegó un nuevo jugador para Medellín pues ya era de la casa ¿no? Sebastián Hernández ¿sabe? Don Sebastián vuelve a Medellín no sé ustedes cómo la ven ese hombre viene a sumar el refuerzo ¿qué es? a mí me parece que el hombre por ahora digamos que viene a sumar que viene a sumar pero si Bolillo lo pidió es por algo este muchacho estuvo con Medellín en 2012 es más hoy estaba viendo la repetición del partido Medellín y Millonarios del 2012 y él cobró el primer penal y lo hizo muy bien y jugó bien ese partido ese partido en el que se hizo expulsar por una tontería el señor Felipe Pardo por celebrar el gol por celebrarle a los hinchas el gol y lo echan hombre en una final no hay derecho a eso pero hablando de Sebastián Hernández si lo pidió Bolillo es por algo porque aquí ya lo están descalificando mire jugador que ha pasado por 14 equipos que jugó en Millonarios será tan malo si jugó en Millonarios será tan malo si jugó en el Deportivo Cali será tan malo si jugó en Independiente Medellín será tan malo si jugó en Junior en tres temporadas e hizo iba a decir que hizo 70 goles no jugó 70 partidos con Junior jugó 70 partidos con Junior será tan malo si jugó 70 partidos con la camiseta de Junior no yo le sumo y era titulado era titulado y fue titular y luego ya era suplente pero era el primer suplente y el que por momentos le arreglaba los partidos a Julio Comezaña así que a mí me parece que debemos esperarlo yo no lo voy a descalificar lo voy a esperar lo voy a esperar y cuando lo vea en la cancha entonces diré si le rinde o no a Independiente Medellín porque cuando vino Matías Mier todos en esta mesa y todo Medellín dijo uy bienvenido Matías Mier 10 goles con la equidad este nos va a salvar donde está el señor Matías Mier están que lo sacan están que le cancelan el contrato y le ofrecieron ya para que se fuera Rafa tiene Sebastián 34 años digamos el pero que yo le pondría pero Rafa pero tiene más dinámica que el mismo Reina que tiene dos años menos que el mismo Sebastián lo que mostró en el Caltas me parece que es un jugador bueno refuerzo que llegaría y lo que dice Tao es que pasó por Europa pasó por Bulgaria pasó por Turquía no solamente por Millonarios Cali y Junior en Junior yo le contabilizo un total de 103 partidos como titular Tao así pues entonces hermano que me parece es un jugador importante que llega aquí al Medellín y hay otros dos que ya vienen en camino Rafa yo hablé con el presidente y lo de Miguel Camargo Cañizales que es el volante armador que fue del Pasto pero de la selección panameña lo tuvo el bolillo estuvo en el Salvador inclusive le pregunté a Julio Torral que me hablar un poquito del jugador le dijo yo lo tuve en el Salvador fui preparador físico de un equipo donde él estuvo es un jugador ambidiextro de tiro libre espectacular estuve en New York City bueno yo no sé cómo llegó al Pasto hermano pero llegó al Pasto jugador que muy costoso para Pasto y en ese momento está arreglando con el Medellín Miguel Camargo Cañizales que le dicen Mac10 por eso el Miguel Camargo Mac10 y el otro es Neidermena el que de Pasto también puntero figura en este semestre que llegó al fútbol mexicano pero que no han podido todavía Rafa consolidarse en el contrato correspondiente con el equipo independiente de Medellín bueno gracias a ver don Juan Diego Arroyave bueno Sebastián Hernández yo escuché por ahí que no había jugado en el Medellín como no es uruguayo veo que sí es que él fue el que que estuvo en esa final yo le traía esa pero ya usted acepta ya usted acepta que que jugó en el equipo y que estuvo en esa final en Bogotá pero bueno en un programa de radio por ahí lo dijeron no ese no es es que ese no es el del Medellín es Daniel Hernández no señor o digo usted diciendo mentiras es que es porque ya vino la Inquisición a ponerme en juicio esta semana en radio Luciano lo confundió con Daniel Hernández y yo le hice la aclaración que este era Sebastián Hernández y él para quedar bien como siempre porque con cara gano yo y con sello también eh con sello gano Luciano con sello y con cara entonces él dijo ah no la realidad es que entre Daniel Hernández y Sebastián Hernández no hay mucha diferencia que él siempre es como Zapata de todas maneras de todas maneras te tomaste la palabra mía pero digo que este muchacho es sumatoria sumatoria porque ha sido suplente viene de ser suplente en el Caldas era suplente en el Junior era suplente en los equipos donde ha jugado era suplente viene de ser suplente por ahí terminó como suplente en Junior pero fue titular muchos partidos revise revise las panellas a ver si estoy diciendo mentiras Don Elgin usted que es tan amante de buscar y de refutar todo lo que yo digo busque las panellas del Once Caldas a ver si una suplente este muchacho ya bueno ojalá Medellín en el tema de contrataciones no caiga en el mismo error que cayó este semestre de traer jugadores que recomendó que es que yo lo conozco que este tal cosa que vea Camargo están hablando de Camargo y no hay claridad no escuche claridad a gustarlo con Julio Toral pero no me decís es bueno es malo es un gran jugador no que le pegue muy bien a los tiros libres etcétera de la selección si llega si llega al Medellín ojalá sea solución y rinda y no sea una sumatoria sino un jugador que venga a hacer figura y lo mismo pasa con el que viene en el pasto o sea que en las contrataciones Medellín sea cierta este semestre porque el semestre pasado válgame Dios yo simplemente hago una pregunta Rafa y es hombre si entraron más de 4 millones de dólares el año pasado porque ahora no se puede contratar a nadie y antes hay que despedir la gente y bajarles el contrato yo no entiendo porque es que desde marzo del año pasado hasta este año Medellín no tiene asistencia pero si vamos a eso todos los equipos entonces señorita de mercadeo ¿dónde estás? ¿dónde está el mercadeo de Independiente Medellín? mire y me da mucha pena porque es que aquí entonces nos vamos a quedar siempre hablando en teoría que Medellín es un equipo grande que Medellín merece lo mejor pero cuando llegan estos jugadores son muy buenos respetando a los demás para quien habla el señor Hernández es sumatoria y no refuerzo y me parece me gusta más que en un equipo como Medellín lleguen 3, 4 jugadores como refuerzos y no 10, 12 jugadores como sumatoria punto número 1 punto número 2 a Sebastián Hernández no le fue bien en Medellín cuando el equipo quedó su campeón ah me pueden decir que en ese partido final la rompió de más pero recuerden como fue ese semestre es más ojalá le vaya bien pero el antecedente porque es que aquí hablan mucho yo lo dije yo lo dije antes del partido antes del campeonato y ahora este jugador si hay que esperarlo tiene un excelente empresario tiene un excelente empresario porque ha estado en 12-15 equipos y cuénteme en cual equipo es ídolo ha salido figura en Junior en Caldas y demás sumatoria más no refuerzo Augusto espero que los jugadores que usted acaba de decir que les da cepillo este fue de selección y demás marquen diferencia en el equipo porque al primero Don Rafa Gol y seguramente lo digo con respeto va a ser usted le va a decir bolillo y tiene razón entonces usted permite que traigan estos jugadores porque si es jugador y les va mal les va mal a bolillo y es la cabeza del equipo la cabeza y la exigencia de empezar por bolillo antes de nosotros no pero yo le digo una cosa Rafa Riffle cuando usted trabajó lo contrató nacional Riffle no era ídolo en ningún equipo de México por donde pasó ni el Cali ni el Huila por donde pasó nada era un jugador más o menos aceptable pero hizo muy buena campaña en el Tolima pero no era eso lo hizo llegar al fútbol mexicano pero no fue ídolo del Tolima viejo ni fue ídolo de la América ni de Colombia ni de México exactamente pero comparar la Riffle con Sebastián no estamos hablando porque es que si está otro jugador de Losa como vas a citar al mejor de nacional en este momento no porque cuando llegó entonces tampoco venía como ídolo de ningún equipo de México lo que yo quiero decir ¿me entiendes? no Sebastián refuerzo Sebastián queda grabado para Augusto Velosa Sebastián Hernández es refuerzo después no diga que no lo diga Gustavo ya lo dijo pero usted suma yo dije que viene a sumar para el cirujano viene a sumar Juan Diego sumatoria viene a sumar y usted la o viene a sumar y he cuestionado a Reina pero me gusta más Reina que Hernández de frente lo digo ahí estoy de acuerdo con usted a mi Reina me parece un jugador excepcional lo que pasa es que el bolillo Gómez no ha sabido ubicarlo y sacarle el jugo hermano a ese jugador tremendo jugador hay que aprovechar ese jugador bueno entonces nuevos refuerzos para Medellín esta semana se confirma correcto Rafa se confirmaría lo de Miguel Camargo Magdíez el panameño y de Snyder Mena me dice a propósito el presidente me dice que no es cierto que venga Saiz por ahora que no es cierto que en ese momento ya se haya dicho adiós a cada vez no 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 todavía están en ese arreglo en ese tira y encoge económico a él se le vence el contrato el 20 de junio perfecto en un mes prácticamente bueno vamos tenemos la pregunta de Unidos por Antioquia ¿cuáles son los goleadores extranjeros de Nacional y Medellín en la historia? la respuesta la respuesta la tiene el gerente del Inder Medellín don Carlos Romero buena noche bienvenido ¿cuál es la respuesta? ¿qué tal Rafa Gol? les habla Carlos Romero director del Inder los goleadores extranjeros históricos por Medellín Germán Ezequiel Cano y por Nacional Palavecino señoras y señores esta sección se llama Rafa Gol todos unidos por Antioquia que bien conocimiento del tema es que uno para dirigir esta entidad tan grande y tan bonita como el Inder hay que saber de deporte y ahí entregó la noticia del fútbol Germán Ezequiel Cano goleador histórico y de Atlético Nacional Palavecino por allá terminando los 70 estuvo en el Verdolaga señor bienvenido al Inder y cuéntele a la gente ¿cómo va el Inder Medellín? bueno muchas gracias Elkin un saludo cordial a todo el equipo de Rafa Gol bueno encontramos un Inder en muy buenas condiciones con muchos programas muchos proyectos ya por fin vamos a reactivar toda nuestra oferta de una manera amplia donde ya van los escenarios otra vez va a haber oferta libre para que las personas que no hacen parte de la oferta como tal pero que les gusta ir a la cancha hacer ejercicio o que les gusta juntarse entre amigos y jugar un partido ya pueden volver a solicitar el préstamo de las canchas entonces vamos con toda la oferta de Inder para trabajar muy fuerte un tema la reactivación psicológica los muchachos y todos estamos ya muy estresados con este tema del COVID entonces es hora de que empecemos a disiparnos un poquito vea a mí se me cayó el pelo oiga director como va el estadio por estos días hay una si cabe la expresión una reingeniería en temas de luminarias y demás claro que si no mira en el estadio se están haciendo diferentes obras de ingeniería con el objetivo de cumplir con todo lo que conmebol nos exige para la Copa América las luminarias van súper bien ya vamos cumpliendo con el cronograma creemos que finalizando mayo principiando junio vamos a tener ya todo el tema de las luminarias listas y vamos a tener el estadio en las perfectas condiciones para ser la mejor sede de la Copa América algo que quiera decir finalmente que no le haya preguntado que usted diga este lado porque no me pregunto esto que por lo del tema de la cancha de la grama lo que quiera decir ah como encontró la grama no leímos el informe técnico y la grama mira es normal las gramas siempre tienden a que sean atacadas por algunas bacterias por algunos microorganismos perdón entonces lo que estamos haciendo es que la estamos podando le estamos aplicando fertilizantes estamos haciéndole fumigación para que estén las mejores condiciones pero en este momento está perfecta para jugar claro hablamos de la grama del atanasio señor que Dios lo bendiga ve donde compre está bonita la chaqueta una promocióncita compre uno y lleve tres él es el director del Inder usted le podría dar cambio a Rafa Col diga Rafa Col sigue y Rafa Col sigue Rafa Col sigue otra vez no es que me gustó Rafa Col sigue muchas gracias al nuevo gerente del Inder en la ciudad de Medellín a Carlos Romero bueno por favor me regale un número del 1 al 198 señor Osorio el número 88 los años que cumple mi mamá mañana uy felicitaciones hombre estamos estamos saludando no se lo ganó Eduardo Eduardo Lopera en el en el barrio Belén de Medellín cinco personas ven en el programa tres hombres dos mujeres oye por favor señor Velosa 124 el 124 corresponde corresponde a Jenny Jenny Benjumea ella vive en el barrio en el barrio Itaúi bueno en el municipio Itaúi en el municipio Itaúi ganadores esta noche y nos vamos con los vitrinazos vitrinazos yo tengo vitrina por acá tengo vitrina acá para para el ingeniero Esteban Sosa lo conocen el ingeniero Esteban Sosa de una calidad hombre ahí queda saludado lo mismo saludamos a Ricardo Noticia en Bogotá para Juan Cerna González nuestro gerente de ventas Juan Cerna González y también para Andrés Buitrago mañana desde mañana nos retransmite 88.1 todas en FM 88.1 en el FM nos van a retransmitir las tres horas en los programas y también estaremos de la voz del río grande 910 en el AM a ver empiezo Gustavo voy a felicitar por anticipado a mi señora madre que cumple mañana años 88 ahí está esa belleza vea 88 años no aparenta mi madre Aurora en el municipio de La Ceja el hermano mayor también estoy saludando a Lina Posada hincha Atlético Nacional en Calasans al igual que Alejandro Posada Sánchez en Betulia muy bien estoy saludando a Juan José Aux en la alcaldía de Medellín a Juan David Pérez que se nos retira como presidente nacional hermano Juan David un abrazo y felicitaciones por esa que le vaya bonito que bien la puso muy arriba hermano Juan David a Daniel José el presidente de Medellín a César Andrés Plaza en Chigorodó a Héctor Fabián Betancur y a Juan Carlos Felipe Pirlo Álvarez aquí en la ciudad de Medellín para Ramón Arango hincha de Medellín su linda hija Viviana hincha de Nacional Aníbal Oliveros en el municipio de Sabanete y para toda la gente de Pan y Café Fulvio Vladimir Mario Iván Mauricio Fulvio muy bien vitrinazo para el negro caro gran locutor de FM que nos vino se escucha nos manda la foto hasta con el fondo del super debate de Rafa el negro caro que ha superado el coronavirus muy bien Luis Eduardo Pino Pineda en Barranquilla vamos a poner la fotografía de Luis Eduardo Pino hincha orgulloso de Atlético Nacional dice barranquillero hincha del más grande ahí está Pino me dice que es delantero de su equipo allá en Barranquilla para los profesores cuando se es profesor se aprende el doble feliz día y feliz fin de semana del profesor en Colombia sí para todos los profesores y le recuerdo don Gustavo mañana tenemos programa y estaremos a partir de mañana nos retransmite 88.1 el FM en la ciudad de Medellín y estamos también por nuestra emisora La Voz del Río Grande y la plataforma virtual como es en el Facebook Live Rafa Gol al aire por YouTube Rafa Gol Linares y en nuestra página www.rafagol.com y nuestro sentido máximo de condolencia para la familia Todelar y los allegados al ingeniero Jorge Osa que el día lunes de esta semana que terminó se fue se nos adelantó porque se vacunó y al otro día murió no sabemos que le haya podido pasar al ingeniero Jorge Osa por eso a la familia de Todelar y a sus allegados a todos los familiares nuestro sentido de condolencia Bueno se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchísimas gracias Dios les bendiga y los esperamos esta semana recuerden el viernes estaremos desde el municipio de Abaíba haciendo el programa para radio para radio y el domingo traeremos el informe Dios les bendiga a la princesa Ariana un beso Dios les bendiga y recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir y confiado Dios les bendiga permiso este programa no contiene escenas de sexo o violencia contenido apto para toda la familia contiene subtítulos en texto escondido o close caption este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT que es en alta definición Bueno, el concepto de mujer tiene que ver con resistencia, con lucha, con empoderamiento Históricamente las mujeres hemos estado transformando desde lo cotidiano